¡Hola amigos! ¿Cómo están? ¡Qué gusto me da saludarlos en este video! Oiga, yo estoy muy preocupado porque muchísimos de ustedes no están recibiendo notificaciones de cada vez que yo subo un nuevo video y eso me tiene muy preocupado y me tiene muy triste porque pues a cada video que yo subo le pongo todas las ganas y para que no puedan verlo, pues se me hace como que muy injusto. Es por eso de que estoy como que en esta campaña tratando de que todos mis suscriptores puedan recibir todos y cada uno de mis videos. Así que si tú me estás viendo desde un teléfono celular, este tutorial es para ti específicamente para que hagas el cambio en tu teléfono y no te pierdas ni uno solo de los videos que subo. Es súper sencillo, solo sigue estos pasos. En tu teléfono celular, cualquier teléfono que tengas, vamos a abrir la aplicación de YouTube, que acá está. La vamos a abrir y una vez que la abras, vamos a buscar el canal de Yasmany. Vas a ir a la barrita de búsqueda y vamos a escribir Yasmany y luego yo soy el primero que te salgo y vamos a hacerle un clic en esta foto y aquí es donde toda la magia pasa. Si no estás suscrito, ese es el momento que te puedes suscribir. Tan solo tenemos que dar un clic aquí, en esta parte donde dice subscribe o suscribirte en rojo y listo, te vas a suscribir. Luego, el paso número dos, importantísimo. Acá donde vemos esta campanita a un lado del número de suscriptores, queremos presionar esta campanita, que se vea en color negrito, que cambie y es de la manera que tú vas a recibir todos y cada uno de los videos que yo esté subiendo, las notificaciones. Es por eso que, que por favor, apóyame en esto, realice este cambio, compártelo con tus amistades, tal vez tu amiga, tu mamá, tu hermana, no sabe ni cómo hacerle. Compártelo, enséñales cómo hacerlo para que no se pierda ni un solo video mío. Y no solo mío, sino que al hacer estos cambios, pues en cada respectivo canal vas a recibir notificaciones de todas las personas que tú estés suscrito. Así de que, por favor, haz el cambio. Si tienes preguntas, dudas, comentarios, no dudes en hacérmelas, que aquí estaré yo para ayudarte en lo que pueda. Muchísimas gracias. Nos vemos en el próximo video. Chao, chao.